El enemigo 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 Es el que llamó Si ya sabes quién eres No permitas que el enemigo lo engañe Diciéndole que no podrá llegar Que jamás lo alcanzará Déjenme decirles Que no se muevan por lo que vean Sino por lo que crean Yo no me muevo Por lo que veo Si no me muevo Por lo que creo Yo no me muevo Por lo que veo Si no me muevo Por lo que creo Fuera los temores Fuera las enfermedades Fuera las depresiones Que venga, que venga, que venga Te contó Fuera la tristeza Fuera el desánimo Fuera la pereza Que venga, que venga, que venga Te contó Oh, 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 oh Todo para ti, todo para mí Nadie se roba el gozo del Señor